A la gente de mi hija A la gente de mi hija Que no vaya a coger de al lado Me han llamado el ojito que no se ha molestado ¡Hoyte a protérico, como camela no es un mujer! ¡Hoyte a protérico, como camela no es un mujer! ¡Hoyte a protérico, como camela no es un mujer! ¡Vivente, vi a Francia! y 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